Hola amigos, ¿cómo están? Espero que en el lugar donde se encuentren estén muy bien. Quiero saludar a los nuevos suscriptores que están llegando a este humilde canal. Y no olviden también suscribirse, déjenme sus likes. Y también quiero decirles que no estoy siguiendo videos muy continuos, por lo que estoy mejorando mi jardín. Ya en un video más adelante les haré llegar los avances de este nuevo proyecto que tengo. Para que ustedes también lo vean bonito, al igual que yo también. Ya amigos, quiero que vean estas 7 suculentas que necesita urgente trasplante, como ustedes ven. Ya me están pidiendo auxilio, trasplántame. Ahí están, las 7 suculentas que tengo para el trasplante. Todavía está en vasito, así como tal lo compré. Esta es una hermosa. La persona que me lo vendió me dijo cómo era. Pero yo de nombres no estoy para esos nombres, pero habrá que aprendernos. Quiero no pasar el video. Quiero que sepan cómo esta suculenta llegó a mis manos. Esta suculenta me lo regalaron, me lo han regalado por el Día de las Madres en el vivero Las Astromelias. Quiero que vean esta hermosa suculenta. No la tenía. Gracias por el regalo, que siempre lo voy a tener presente. Esta es una suculenta. No sé cómo explicárselo. Sus hojitas. Yo la veo casi parecida a una trompita. Ahí está. Es de color más o menos medio morada. La pongo al sol y se pone de un color más intenso. Gracias. Estas vamos a trasplantarlas el día de hoy. Y estas siete suculentas van a ir a ese hermoso macetero. Bueno amigos, el video de hoy vamos a hacer un videíto diferente. Como ustedes ven, tengo aquí una hermosa maceta con siete orificios. Para colocar en cada uno estas hermosas suculentas. Como ustedes lo están viendo. Más de todo me gustó esta maceta porque yo la veo que es para ahorrar espacio. ¿No? Ya le he hecho la primera pasada. Ahora vamos a esperar un momento para que seque esta primera pasada que le hemos dado. Y darle un segundo retoque. Ahora vamos a darle una segunda pasada. Ya amigos, le hemos dado una segunda pasada. Vamos a esperar a que esto seque. Como ustedes lo ven, yo lo veo bonito. Pero más adelante vamos a darle otro retoquito. Y mientras que esperamos que seque, vamos preparando la tierra para nuestras hermosas suculentas que van a ir en esta hermosa maceta. Bueno, vamos a preparar la tierra. Ustedes ya conocen el tipo de tierra que yo uso. Acá estamos la cascada de arroz, la piedra pómez, la tierra de vivero, acá está. Y le voy a echar mi cáscara de huevo triturada. Ahí está. Como ustedes saben, tampoco les doy. Siempre lo preparo mi tierra al tanteo. Terminamos en remover la tierra. Se me olvidaba también, esta tierra tiene humus de lombriz. Ahí está. Miren mi tierra. Bien bonita. Este es el humus de lombriz, que no se quiere triturar. Espero que toda esta tierra me entre en el macetero. Ya, vamos a ponerle la tierra. Este macetero no he visto en ningún vivero. Yo creo que recorro la mayoría de los viveros de acá de mi ciudad. La he visto recién. Por eso la compré rápido, antes que me ganen. Ahí está. Estamos introduciéndole hierrita. Pierrita. A ver. Para poderle trasplantar. A ver. Ya está. A ver. A ver, ¿cuál va a ir acá? Este es más pequeño. Me parece que la voy a poner a esta. Antes de colocarla, siempre hay que darle una limpiadita de hojas secas que tiene. Ya está. Le voy a quitar un poquito. Este tiene pura tierra. Dura. Ya está. Esta la voy a poner acá. Acá. Ya está. Vamos por este lado. Acá. Esta más pequeña igual. Todavía quiero ponerla esta de acá. Esta la conozco como la uña de la señorita. Espero que esta vez sí me dé. Porque esta plantita para mí es muy difícil. Esta planta para mí tiene una historia. Pero. Con fe. Sí se va a dar. Ya está. En este otro lado. Voy a poner a esta que está acá. Es otra pequeñita. Esta vamos a poner por acá. Igual la voy a limpiar. Ya está. Acá por mientras. Hasta que se desarrolle bien. Y igual me va a pedir otro trasplante. Esta suculenta no la tenía. Recién la he comprado. Ya tiene conmigo más de un mes. Ya está. Siempre un pequeño apretoncito. Para que. Se quede bien fija. Sus raíces. Ya está. Ven. Mire cómo está quedando. Bonito. Bonito, ¿verdad? A este lado. Voy a ponerla. Esta de acá. Me parece. Iguales. Pero no. Estas. Sus hojas son más pequeñas. Y más anchas. Estas son. Sus hojas más alargadas. Ay. No recuerdo. Con cómo. Con qué nombre me la vendió. A ver, a ver, a ver. Ya está. Tiene unas buenas raíces. Acá tiene que sacarle las hojas secas que están acá. Ya está. Todo esto se le limpia. Para que. Tenga un mejor desarrollo también la planta. Ya está. Ya está. La han plantado muy arriba. A ver. Tiene buenas raíces. Sí. Tiene buena tierra. Ya está. La vamos a poner acá. Así. Y para que rellene. Ahora. Ahora vamos a echar. Tanto. De cubrir. Los espacios que están acá. Con tierra. Siempre dándoles unos pequeños. Apretoncitos. Para que la raíz quede fija. Siempre hay que hacerlo. Bueno. Yo lo hago con mucho cuidado. De repente me demoro un poco más. Transplantando. Porque quiero que mis plantas. Estén. Estén. Bien. Bien. En el trasplante que yo les doy. ¿No? Por eso les estoy dando unos apretoncitos. Y rellenando siempre con un poquito de tierra. Que no quede en el aire. Y tratando de que no quede. Esos huequitos. Para. Porque por ahí entra aire. Y se me muera mi planta. ¿No? Y ahí está. Ya está. He sacado esta planta. Porque tiene muy poquita raíz. Entonces. Voy a colocarla. Esta otra. Esta es. Tiene una rostita. Es otra variedad. Es otra variedad de las suculentas. La voy a poner. A ver. A ver. Vamos a hacer un huellito. Hacerme campito. Más allá. Y ya está. Voy a bajar tierra de acá. Ya está. Para que. Esta esté así bonita. Voy a echarle. Voy a rellenarle. Vamos a disculpar. Todo lo sucio. Eso es lo que ocasiona un trasplante. Todo. Cae tierra por todo lado. Pero queremos que nuestras plantitas. Estén bonitas. Y se vean. Bonitas. Y ellas estén. Felices ahí. Que no se me estresen con el trasplante. Ya está. Hemos trasplantado. Cuatro hermosas suculentas. Ahora vamos. Por la quinta. Igual. Rellenamos este hoyito de acá. Voy a voltear este macetero. Para que yo tenga más comodidad en trasplantar. He tenido que cambiar de plantas. Porque estas están muy grandes. Entonces estas dos no. Tengo que lastimosamente. Transplantarlas. En un macetero individual. He tenido que retirar. Sacar su bebé. Y vamos a plantarla acá. Ella me dice. Quiero ir. Yo también quiero estar ahí. En ese macetero. Bueno. Vamos a ponerte ahí. Voy a aumentar la tierra. Para que no esté en el aire. A ver. Así. Y esta la voy a poner acá. A ver. A ver. A ver. Disculpar. El trasplante. Yo los hago. Muy despacio. Porque quiero tener bastante cuidado. Y no lastimarlas también a ellas. A ver. Voy a ponerla por acá. Tierrita. Y siempre una apretadita ahí. Para que no quede nada de. Abertura. Porque si no. Por ahí les entra. Aire. Y la planta. Se me muere. Y eso es lo que yo no quiero. Ahí está. Y en este otro lugar. Quería poner esta cetosa. Pero no. No voy a poner ahí. Voy a poner esta otra. Que la tengo acá. Ahí está. Salió. A ver. A ver. Uy. Se me salió todo. Ya está. Estas acá están con sus raíces. Ay. Me pareció ver un gusano. Pero no. Ya está. Esta la voy a poner acá. A ver. Así. Y acá le voy a empujar un poco de tierra. A ver. Por acá le voy a rellenar con mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en no romper sus hojitas. Más. Ya está. Ya está. Ahí está. Ahí está. Ahora. A ver. Apetando un poquito. En la parte de acá. Voy a poner. Esta hermosa. Suculenta. A ver. A ver. A ver. Ahí está. Siempre limpiando. Las hojitas están aguadas ya. Ahí está. Está muy bonita. Miren. Su color y la forma que tiene. Me encantan. Muy bonita. Voy a dejarla por acá con mucho cuidado. Y voy a. Rellenarle con. Una fierrita. Así le hago un pequeño hoyito con la mano. Para que ella entre ahí. Un poquito más adentro. Y ya está. Así va a quedar. Ahora. Vamos a. Igual. Rellenarles. Por los costaditos. Con mucho cuidado. Ya está. Ahora. Así ha quedado. ¿Cómo lo ven ustedes? Le doy por acá una limpiadita. Bueno amigos. Quiero enseñarles. Cómo ha quedado. Mi hermosa maceta. Ahí está. Con sus. Suculentas. Hemos tenido que cambiar. Una y otra. Porque. Están muy grandecitas. Bueno amigos. Espero. Que les haya gustado. Este videito. Acerca. Que hemos hecho. Acerca del trasplante. En esta hermosa maceta. No olviden. Suscribirse. Déjenme. Su like. Sus bonitos comentarios. Y con el pintado. Que hemos hecho. En esta hermosa maceta. Espero que les haya gustado. Como quedó. Este es el final. De. Como ha quedado. El trasplante. En estas suculentas. En esta hermosa maceta. No quiero irme. Sin agradecer. A las personas. Que están llegando. A este. Mi humilde canal. Y. De corazón. Espero. Reencontrarnos. En otro video. Más adelante. Y les vuelvo a repetir. No olviden. Siempre suscribiéndose. Dejándome. Sus bonitos comentarios. Dejándome. Sus likes. Para yo. Así. Seguir avanzando. En este. Humilde. Canal. Nos vemos. Amigos. En una próxima. Dios mediante. Nos vemos. Chao.